El Dios que abrió el marrón, el Dios que levantó a las amores, ese Dios que calma la temprana, que está aquí. El Dios que sanó a los ciegos, el Dios que levantó a los puestos, ese Dios que ha resucitado, que está aquí. Si tan solo tú crees, verás el poder de Dios, que en esta hora se está moviendo en este lugar. Esto no es para todos hermanos, todo es para aquellos que creen, y si en esta hora tú crees, verás el poder de Dios. Está aquí, su gloria está aquí, sanando tu corazón, sanando tu cuerpo. Está aquí, sanando y libertando, está aquí, restaurando y levantando, hoy abre tu corazón, tu corazón. El Dios que abrió el marrón, el Dios que levantó a los puestos, ese 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 Dios que ha resucitado, está aquí. Y tan solo tú crees, verás el poder de Dios, que en esta hora se está moviendo en este lugar. Esto no es para todos los hermanos Solo es para aquellos que creen en Él Si en esta hora tú creerás El amor de Dios Está aquí Su gloria está aquí Sanando tu corazón Sanando tu cuerpo Está aquí Sanando y libertando Está aquí Restaurando y levantando Hoy abre tu corazón Tu corazón ¿Sabes? ¿Sabes? No, ya está aquí No, ya está aquí Gracias.